¿Qué onda, Files? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez preguntas de Instagram parte 3. Seguramente estés diciendo, Rebo, ¿no deberías haber subido este video hace como 3 meses? Y no te equivocás, lo que pasa es que tengo una paja tremenda y bueno, lo subí 3 meses más tarde porque puedo y quiero. Así que nada, nada más que decir. Me dijeron que las preguntas del video de hoy van a ser fáciles, así que... Díganle al editor que lance las preguntas. ¿Mayonesa o ketchup? Eh... ¿Messi o Maradona? ¿Marito o el bananero? Nah, mentira. Ketchup, Messi y el bananero. ¿Vendrías a Tijuana? Iría sin inconveniente, solo hay un problema. No sé dónde mierda que era Tijuana. ¿Qué crees que significa la palabra curada? Y en mi país curada significa que después de... Que después de una noche intenso... Pimba, pimba, vos me entendés, ¿no? Pasaron un par de días y te recuperaste. Eh, si no significa eso... Preguntale a tu vieja. ¿Qué país te gustaría visitar algún día? Y yo estoy acostumbrado a una vida de primeros. Porque vivo en Argentina, ¿viste cómo es el tema? Nosotros somos siempre primeros. Así que algún día me gustaría ir a un país de segundos. Es decir, Brasil. El pase para Di María se va para el gol. ¡Di María! Ah, papá, tenía que caretear que salimos campeones de la Copa América. Perdóname, perdóname. Bueno, bueno, ta, 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 no me... Nah, perdóname, verdad. Me gustaría visitar cualquier país del mundo que esté en Europa. Porque Europa no es feo. Y bueno, estaba planeado ir algún día, pero la puta madre... ¿Por qué no fui de Europa? Así que sí, se podría decir Europa. ¿Preferís tener 100.000 subs en YouTube o cogerte a la mina que más te guste en todo el mundo? Seamos realistas. Me podría coger a la mina que más me gusta. Pero si lo pensás bien, si yo tengo 100.000 suscriptores en YouTube... De esos 100.000 mínimo hay unas 100 minas que me tienen ganas. Así que estamos comparando cogerme a una con cogerme a 100. Pura matemática, amigo. Ya sabés la respuesta. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el bicho? Y no cristiano. Perdón por mi secuencia de CR7, me emocioné, la verdad. Y ponele que más o menos un... Un 10, lindo. ¿Te apestan las patas? ¿Se levanta más subiendo videos a YouTube? Me encantaría decirte que sí. Pero no levanto una goma. ¿Una escena con Esther Espósito y Sol Pérez o una con Messi? Eso depende de qué tan rico se mueva Messi. ¿Te afectás la cola? Me afecto todo, menos el culo. ¿Y el ganso? Si es así, ¿con cero o gilet? Con esta, pa. Por favor, ayúdenme, me gusta para petarse los huevos. ¿Tuviste alguna experiencia sexual con mujeres de India? No. Si es así, contala. No, de vuelta. ¿Culo o tetas? Y en esta pregunta te voy a decir que... ¿Qué? ¿Qué tipo de videos son tus favoritos para hacer? No sé, ¿vos qué decís? Soy una calavera, no hablo, imbécil. Coincidimos en que son este tipo de videos. Que youtubers consumes. Asterisco, 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 asterisco. Me consumo a mí mismo. ¿Preferirías tatuarte el hombre de tu guía en la frente o no tener dientes? Me tomé la pregunta muy a pecho, así que al final me hice el tatuaje. Fíjate, ahí para ahí te dejo alguna foto para que veas cómo me quedó el tatuaje. ¿Por qué respondes esta pregunta? ¿Puede esta pregunta ser parte de una intro descontrolada? Lo siento, brother, pero llegaste tarde. ¿Cuándo vayas? ¿Te limpias con papel o agua? ¿Y a vos qué te parece, enfermo? Uh, le re puse nada que ve en el anterior. Mostra tu calzado favorito, pa. Bien dicheto, pa. Tu mejor momento jugando a básquet. Tengo muchos lindos momentos en los que me cago a palo con los rivales. Pero si hablamos del momento más lindo en un partido de básquet, en mi experiencia, te lo voy a representar de una manera más real. Ese fue el momento más glorioso de toda mi puta vida. ¿Serías mi boy? Vení, rompeme, locote. Hashtag no homo. Hashtag no habla homosexualidad. Las olas y el viento sucundum sucundum. ¿Cómo sigue? Las olas y el viento sucundum sucundum. El ruido del mar. Pa, qué lindo haber terminado por fin un video y que no me hayan preguntado si soy gay. ¿Sos gay? ¡No! Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si quieren una cuarta parte de Preguntas de Instagram, pónganlo acá en los comentarios. Y nada, por favor, cuídense que los quiero mucho. Y dale que ya estamos cerca de los 2000 suscriptores, viejo. Dale, dale, suscríbete. Si no te suscribiste, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Dale, estoy esperando que te suscribas. ¿Ya te suscribiste? Muy bien, ahora que estás suscrito voy a terminar el video. Yo acá en el medio y acá en mi dos costados debería ver dos videos, precisamente. Preguntas de Instagram 1 y Preguntas de Instagram 2 para que lo vayas a ver ahora mismo. Así que nada, dejá tu like en estos dos videos. Y nos vemos la próxima, amigo. ¡Adiós!